Hola, yo soy Huachabato, soy de Huachabatillo, Sinaloa, soy diseñador gráfico y decorador de exteriores. Yo ya tenía muchos años trabajando con Malverde, pero con la simple imagen de él, en varios contextos lo ponía y lo colocaba en calle. Pero cuando decidí ponerlo en el centro de un billete de dólar, la gente cuando empezó a ver esa serie vio como una aportación a la narcocultura. Y a mí me gusta mucho aclararlo porque siempre me gusta decir cuando no hago una apología al narco, sino nada más cuento algo de lo que tiene que ver con Sinaloa conmigo. La serie Infinitas Gracias nace porque en el 2007 tengo un accidente con un buen amigo, al cual después yo de hablar con Malverde desde mi cama en agonía, digamos, porque en la época sí estuvo muy cabrón. Le pido que me levante de esa cama, que me vuelva a hacer caminar, que me deje vivir. Y a partir de eso le ofrezco una manda a Malverde. En la capilla se usa mucho que la raza que viene del gabacho y baja y todo esto. Y también por esta cuestión de la gente que lo visita, esta onda de poder, digamos, esta onda de poder que tiene el dólar sobre el peso. La gente tiene como esta onda de ofrecerle más billetes desde un dólar a cantidades altas. Y por eso decidí manejar la imagen del dólar y poner a Malverde en el centro. Ándale, gracias. Te repito, a manera de demanda, ¿no? Una vez, también para aclarar, una vez me dijeron que por qué había hecho el billete de un dólar y no billetes de 100 dólares, ¿no? Pero mi idea acá era, que era parte de la manda, fue que yo le ofrecí imprimir 2.500 dólares y pegarlos por todos lados a donde fuera, ¿no? Y esto que te digo por todos lados es que pegué desde Europa hasta Australia y Argentina, en el DF, digo, en toda la República Mexicana. Yo me vine a los 19 años de Sinaloa. De repente me irse a vivir solo aquí y tener que rifártela, pues. Entonces, pues fue como muy fuerte, como muy pesado. Entonces, creo que cada una de las series, empezando con esto que te digo, todo mi lenguaje tenía que ver con la cuestión de narcocultura, ¿sabes? Yo todo lo que hablaba, solo el hecho de decir que era de Sinaloa, pues las preguntas que me hacía la gente eran desde Chalino Sánchez, Malverde, Cuernos de Chivo, Obvio, La Marihuana, El Chapo Guzmán, tal. Entonces, creo que todo mi lenguaje tenía que ver por ahí. Pero te repito, yo no apostaba por hacerle fiestas a estos vatos o lo que había en mi tierra. Yo solo contaba lo que había en mi tierra y, curiosamente, pues vivían esos vatos ahí, ¿no? Creo que fue como todo el inicio de Huachabato. No pertenecí tanto a filas del graffiti, ni del tag, ni de los bombers, ni de toda la parte ilegal, ¿no? Como más viscerales o agresivos, ¿no? La neta, pertenecía como más a clicas de cholos, pero si rayábamos era algo como para defender nuestro barrio, ¿sabes? Era más como los onceavos y nadie entra aquí y solo plaqueamos nosotros. Pero no era como esta onda tan... en lo que se convirtió después, ¿sabes? Es de andar plaqueando por todos lados y luego... y sí se vuelve como muy agresivo. O sea, te digo, yo lo veo en partes y digo, no, aquí ya no está tan padre. Cuando exponí y luego la raza va a las galerías y anda en el show y socializa y todo. Y la obra casi luego la raza no la ve, siempre, ¿no? Estás más como en el coctel y esperando los canapés y todo este show. Y cuando empiezo a hacer gráfica me gustaba la historia de que el trabajo fuera más visto, ¿sabes? De que la gente que incluso ni va a las galerías lo viera en la calle. Entonces creo que es cuando empiezo a pegar cosas en la calle, en la calle. Y después ya empiezo a ver trabajos de más gente que también lo hacía, ¿no? Pero te digo, no era tan bien como el sentido del street art. Ni siquiera... a mí no me gustaba ni siquiera decir esas palabras. No porque tuviera algo en contra, sino que no era lo que yo creía que estaba haciendo. Hay cosas que veo y que ya no me llaman tanto la atención. Creo que perdieron como mucho la esencia del street art o del graffiti o del tag. De salir a la calle y de hacer los espacios tuyos, ¿no? De manera ilegal. A mí me encanta esta idea de salir a tal hora a pintar y que al otro día la gente que va a su trabajo o que sale a caminar o a hacer ejercicio los ve y diga, esto no estaba anoche, esto no estaba ayer. Y entonces que se seguía preguntando quién era el artista o quién era el personaje que pintaba esas cosas. Nadie sabía quién era, nadie venía a mis estudios, no daba acceso como a este tipo de cosas. O sea, o si de plano algo me interesaba o había algo próximo como exposiciones o proyectos nuevos, dejaba solo que me grabaran de espalda o de la boca hacia abajo. Hay una canción por ahí de unos buenos amigos de la banda Bastón que dice que luego es cansado, ¿sabes? Ser un personaje todos los días. Un día dije, ya, ya estuvo. Y al mismo tiempo también, la verdad es que también en un momento me empecé a involucrar con muchas marcas, ¿sabes? Dirigí junto con Rafa Ortiz toda la parte gráfica de Vans México. Hice muchos proyectos con Red Bull, con Warner, con... Me empecé a involucrar con mucha gente que le gustaba mi trabajo y lo llevamos a toda la cuestión de branding. Entonces ya era como imposible, ¿sabes? Es como, pues, no saber quién era ni nada y dije, ya, ya estuvo, güey, ¿no? Una vez inauguraron una exposición, una galería más bien, en el... por ahí por el Zócalo, ahí en el centro. Y la chica, la galería, la empezamos a preguntar cosas y nos dice, oigan, bienvenidos, qué chido que vinieron aquí a la inauguración de este espacio, su casa, tenemos próximas exposiciones. Y le preguntamos, oye, ¿y a quién tienes próximo? Para saber y saber si nos interesa y venir a cubrir el evento. Fíjate que ya tenemos confirmado a tal, a tal, a Juanito, a Pedrito. Guachabato ya nos dijo que sí, ya está presente, ya el güey ya tienes, ya está listo para exponer aquí. Y yo la veía a la moda y decía, güey. Ahí Raza también que me dice, esa playera la hizo un camarada mío. Y la hizo Guachabato y tal, tal. Y yo lo conozco y le digo, ah, órale, va. Sí, sí, es chilo el guato. No sé, ese tipo de cosas que todavía se han quedado por ahí como en el anonimato, ¿no? Culichirrifa, fíjate que es muy curioso porque para mí estar desde lejos, estar desde el DF, he visto a Culiacán con otros ojos, ¿sabes? Culiacán siempre para mí va a ser como mi cuna, como lo que me vio nacer, lo que me educó. O sea, toda mi primera etapa, en la casi un poco menos de la mitad de mi vida, es Sinaloa para mí. Significa un montón, ¿no? Ahí está mi familia, mis raíces, mis olores y todo el show. Y siempre, ¿qué quiere decir? Que somos los más chingones, que somos los más acá. Que es como la, esta cuestión de decir Culichirrifa es como no hay nadie, nosotros controlamos todo el rollo. Pero ahora lo he avisado un poco, ahora lo llevé más como a toda mi marca de, de, de merchandise, ¿no? Todo a mi, todo lo más vendible, ¿no? Desde pines, stickers, playeras, serigrafías, todas están firmadas más como Culichirrifa, ¿no? Pero es eso, en realidad es como, digo, cualquiera que piense que su ciudad es la más chingona, pues nada más adáptele el rifa y ya estamos del otro lado. Cuando yo pensé ver como este, como empezarle a dar forma a este proyecto, también fueron como ejercicios de escuela, creo, ¿sabes? Esto creo que nunca lo había dicho. Nos encargaron una revista, me acuerdo, y yo la titulé Mi Loco. Era fan de toda la cultura de la Love Rider y de los cholos y la cultura del sur de Estados Unidos. Y la llamé Mi Loco. No sé, me gustaba como esa onda, ¿sabes? Como, como también, como esta comunicación de entre un vato y otro, entre un personaje y otro. Y entre todo eso, rascándolo y todo, salió el rollo de guachabato. Y después ya vino la cuestión de street art y todo este show. Y no sé, se bautizó como, como igual, como de manera natural, como muy solo, muy solito, ¿sabes? Fue adaptando el nombre. Y después ya empecé a decir que tenía que ver con esta cuestión de ir por la calle y ver el trabajo y decirle a tu compa, guachabato, lo que está pegado ahí, ¿no? O me decían unos amigos de acá, es como la traducción al DF, era como, mira, güey, lo que está ahí. Y justo es eso, ¿no? Mira, güey, es como guachabato. Entonces, nada, estoy agradecido, voy a estar agradecido por toda la vida. Si algún día me voy de aquí, que es mi plan a futuro, siempre voy a recordar el DF como un gran maestro. Soy un vato que cuando tiene un proyecto, una chamba o algo que realizar, hago un ejercicio muy básico, muy fácil, que siempre me ha funcionado. Me pongo los audífonos aleatorio tras bicicleta y me voy a andar por la ciudad. Y siempre, siempre, a veces ya ni escucho, ¿sabes? Estoy más como viendo, creo que soy un vato que más ve, más que escuchar. Y en cuestión musical, no tengo como algo preferido, tampoco soy como el vato que todo mundo pensaría que escucha a los Tigres del Norte y los Tucanes y a Chalino Sánchez. Y no, me gustan, pero no es como lo que escucho siempre. Ahora no tengo un taller de producción, pero ¿sabes? Que todos los talleres que tuve antes me encantaba llegar y prender el radio. Soy más fan de escuchar el radio, ¿no? De escuchar las noticias o la sabrosita o el fonógrafo, ¿sabes? Eso soy fan, fan cañón. ¿Y sabes por qué? Cuando era morro siempre me gustaba ir a estos lugares de viejos, de talleres mecánicos o talabartaleros o cosas de Sinaloa. Y siempre había como el radio por ahí, ¿sabes? Como que ambientaba. Y había música súper de rancho, de pueblo. Entonces tengo como esa onda muy metida en la cabeza. Ahora te puedo adelantar que la exposición nueva que estoy haciendo y que la hago hasta el próximo año, 2017, ya no tiene que ver tanto con el street art, ya no tiene que ver tanto con viriciados de aerosoles y chorreados y cosas que he hecho por toda la vida. No he estado trabajando más con talleres de cerámica o con joyeros y tienen como mucho concepto. Ahora leo más libros, escribo más y lo llevo a la exposición. De repente también dejé de ejecutar cosas. Me volví más como un vato que empecé a hacer como más gestión o producción de eventos. Más que meterme en las filas de lo que era el festival, me dedicaba más a producir. Yo decía, les pongo a tales, a tales y necesitamos esto de material, necesitamos tal, tal y cuesta tanto. Entonces también, también eso me gusta. Creo que es como una parte también adulta y madura de decir, hasta aquí ya llegó esta parte de street, ¿no? Ya lo que viene ya es otra evolución, ya son cosas mías. Y sigo haciendo gráficas, ¿sabes? Pero ya no soy como el vato que sale en la madrugada o se trepa a tal edificio. Yo ya, también ya tengo más edad, más años y más kilos, ¿no? Ya no lo puedo hacer con tanta facilidad. No, te hablo también como un vato que venía de la universidad con bastante ética o cuidado, ¿no? Veía cuestiones de arquitectura y decías que con todo lo que hago yo no puedo llegar al Munal, por ejemplo, ¿no? Y rayarlo o pegar stickers como si no fuera un edificio arnubo o tan chingón al que admiro. Ese tipo de cosas como que me enseñó la universidad en su momento y tener como mucho cuidado, ¿sabes? No por el hecho de ser artista urbano o pegar en la calle, tienes que ser como tan, tan me vale madre, ¿sabes? Sino sí hacer como muchas cosas con sentido, yo creo. Eso yo creo que es lo que les puedo decir a los morros de que ahora pegan y hacen cosas en la calle. Hay series, por ejemplo, que están dedicadas a mi vida personal, al amor, al desamor, a cuestiones en las que no estoy de acuerdo y me voy con todo. O sea, lo hago, ¿sabes? No me callo. Tengo amigos que luego me decían, güey, después de haber venido a toda esta cuestión de narcocultura, de la serie de cholos, de repente le dedicas a una morra a una serie completa, ¿no? En la calle, güey, sin ningún tapujo. Y les digo, pues es que yo era ese vato, ¿sabes? En ese momento, o sea, no tenía, no pensaba en otra cosa más que en el amor, güey. Y no me pude detener e hice una serie que al final tuvo su, cumplió su objetivo, digamos, ¿no? A eso es lo que yo llamo como ser intenso. O sea, como no me detuve a la crítica, ni si me decían si no, si sí, lo hice nada más, ¿no? El festejo del DF es el 3 de noviembre en el Imperial. Tengo a dos buenos amigos DJs que van a estar ahí, DJ Aztec y Alan Anaya. Y tengo a cuatro invitados sorpresas, ¿no? Quería cerrar este ciclo de 20 años con una expo, pero dije, no, creo que si son 20 años y son, y la palabra justo lo dices, es un festejo. Vamos a hacer una fiesta, vamos a beber y vamos a reírnos mucho. Entonces voy a hacer esto 3 de noviembre en Imperial, en México. Y la próxima expo, no sé, no tengo lugar. Tampoco me preocupa porque voy a la mitad de la producción. Entonces estoy tranquilo con eso, ¿no? Te repito, todo va a su momento, pero seguro es el próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!